Tres amigazos de la vida se fueron a un restaurante y luego de comer como si no hubiera un mañana cada uno canceló 10 dólares, es decir en total pagaron 30 dólares. Pero nuestro amigo el mesero se da cuenta que cometió una equivocación que en realidad la cuenta era de 25 dólares, lo que significa que debe distribuir 5 dólares entre los tres amigos. El mesero no sabe cómo realizar dicha distribución así que opta por devolver a cada amigo un dólar y él se queda con los dos dólares restantes. Muy fresco el mesero ¿no? Entonces en realidad cada amigo canceló 9 dólares y si sumamos obtenemos una cuenta final de 27 dólares más los dos dólares que se quedó el mesero nos da 29 dólares. La pregunta es ¿qué pasó con el dólar faltante?